Ritmo y sentimiento Robert Esquiro Y su grupo Son premidos Párate Yo te entregué mi corazón Yo te entregué todo mi amor Y solo tú ahora me haces a llorar, llorar, llorar Yo que dejé todo por ti Sin importarme nada amor Y ahora tú fresca me dices Que ya no me amas más No sé qué voy a hacer ahora que me dices que te vas Solo siento un dolor inmenso que está matando mi alma Hoy solo sé que lloraré Hoy solo sé que tomaré Cuando te busques ya no estés cerca de mí Ay mi amor Esta noche no dormiré Solo a mi almohada abrazaré Con tu perfume en mi cama solamente quedaré No sé qué voy a hacer ahora que me dices que te vas Solo siento un dolor inmenso que está matando mi alma Hoy solo sé que lloraré Hoy solo sé que lloraré Hoy solo sé que tomaré Cuando te busques ya no estés cerca de mí Ay mi amor Esta noche no dormiré Solo a mi almohada abrazaré Con tu perfume en mi cama solamente quedaré Yo quedé quieto por ti Ahora dices que te vas Vete Y no vuelvas nunca más Constructora con miel Allá vamos campo redondo Cosagosa 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 Yo te entregué mi corazón Yo te entregué todo mi amor Y solo tú ahora me haces a llorar, llorar, llorar Yo que dejé todo por ti Sin importarme nada amor Y ahora tú fresca me dices Que ya no me amas más No sé qué voy a hacer ahora que me dices que te vas Solo siento un dolor inmenso que está matando mi alma Hoy solo sé que lloraré Hoy solo sé que tomaré Cuando te busques ya no estés cerca de mí Ay mi amor Esta noche no dormiré Solo a mi almohada abrazaré Con tu perfume en mi cama solamente quedaré No sé qué voy a hacer ahora que me dices que te vas Solo siento un dolor inmenso que está matando mi alma Hoy solo sé que lloraré Hoy solo sé que tomaré Cuando te busques ya no estés cerca de mí Ay mi amor Esta noche no dormiré Solo a mi almohada abrazaré Con tu perfume en mi cama solamente quedaré Megaconstrucciones Yo solo sé que lo que te va a hacer ahora que me dices que te vas Yo nunca te busques ya no estés cerca de mí Yo no voy a hacer ahora que me dices que te vas Yo no voy a hacer ahora que me dices que te vas No泠 Gracias por ver el video.